Una propuesta de la MUNI, viniendo de ya el que habíamos hecho, que bueno, había sido eso el encuentro y era vía, o sea, no era presencial. Y bueno, la idea es por ahí brindar opciones de recetas fáciles, prácticas, para por ahí suplantar alguna galletita comercial, y bueno, o usar lo que uno tiene en la heladera, porque por ahí también, y todo por ahí en la base de la organización, ¿no es cierto?, de la cocina, un poquito. También esto de no tener cosas en la cena, ¿sí?, sino en el freezer ya listas para utilizar, o sea, esto implica el hecho de, en vez de comprar latas, comprar bolsas de lo que sean legumbres, que son unos lindos alimentos baratos y muy nutritivos, ¿sí?, porque tienen proteína, hidratos de carbono complejos, buenos. Entonces, en vez de tener el paquete en la alacena, hirviéndolo, remojándolo, hirviéndolo, y fraccionándolo en tapercitos o individuales, cosa de que por ahí tampoco descongelar todo junto, sino la porción como viene en la lata, pero teniendo en el freezer, ¿sí?, y también esto nos ayuda hasta a hervir verduras y tener esto, como decía antes, la organización y tenerlo listo para sacar y que forme parte de una ensalada o de una hamburguesa, o de alguna galletita también, porque las legumbres pueden formar parte de, digamos, de la base de una galletita que quedan muy ricas y nutritivas. O sea, por ahí, estos alimentos, que son las legumbres, como que meterlo más en la alimentación, por esto, por lo versátiles que son, y lo económico. Y esto de lo circular, ¿no es cierto?, de no ir tanto con las latas, que generan más residuo, e ir más con lo comprado suelto o, bueno, con bolsas, ¿sí? Y bueno, a mí también esto, es decir, hago una hamburguesa de garbanzos o de lentejas, con, no sé, con media zanahoria, con una cebolla, con medio pimiento, con lo que tengo en el heladero, o sea, no es que tengo que ir a buscar. Bueno, mito o realidad, te pregunto, esto de que comer sano es más caro, o que comer más sano lleva más tiempo. Claro, bueno, ahí está todo lo que te dije recién, vuelvo a repetirlo, o sea, depende qué, ¿sí? Porque hay que comparar y, porque una gaseosa, ¿cuánto cuesta? Una gaseosa cuesta mucho más que una, no sé, que a lo mejor, bueno, no sé, porque los precios van cambiando y no sé mucho, pero que fruta, no sé si, no sé, tres bananas, dos manzanas, que me pueden hacer, o sea, dos, tres días puedo comer con eso una persona, obviamente, ¿no es cierto? Pero digo, por ahí depende qué, cómo es la comparación. El huevo es un alimento súper económico y muy nutritivo, muy versátil, las legumbres como recién nombraba, o sea, todas las legumbres son un lindo alimento. Y, bueno, obviamente que en lo diario, si yo estoy organizada y tengo esto, no en la alacena, sino en la heladera o en el freezer, es más fácil, ¿no es cierto? Formar una ensalada o decir, bueno, tengo la mitad del otro plato con una porción de carne o el huevo o alguna tortilla o algún algo preparado que lo puedo ya tener elaborado o la mitad, decir, bueno, tengo el relleno y hago una masa. Bien. Pero, bueno, yo creo que no es tan así, pasa un poquito, ¿por qué? Por la organización y eso más que todo. Hay una clave. Bueno, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Con una receta por clase? ¿Aquella persona interesada puede participar de una clase o de la que le interese? Claro, vamos a hacer cinco encuentros, o sea, el quinto va a ser ahí medio optativo o participativo, vamos a ver, pero los anteriores encuentros, bueno, se tienen que anotar por encuentro, se va a dar la opción de qué se va a cocinar, por ahí cuál le gusta más. Tiene cupo, sí, tiene un cupo, por eso se deben anotar por encuentro, o sea, que no es excluyente, sino que, bueno, si ya no hay más lugar en el primero, pueden anotarse en el segundo, en el tercero o en el cuarto. Bien. ¿En cada curso se elaborará una receta en particular? Sí, sí, en cada una o dos vamos a hacer, saladas y dulces, sí, por ahí opciones que nos sirvan para desayunos, y esa misma opción nos puede llegar a servir para la merienda, o hacer alguna preparación para un almuerzo o una cena, sí, pero un poco eso de que sea práctico y un poco fácil y, bueno, en vivo y en directo.